El servicio de streaming de Fanimation está llegando a Latinoamérica en estos tiempos, más precisamente a las regiones de Brasil y México, pero aún sin noticias para el resto de los países que conforman América Latina. En Argentina, por ejemplo, no tenemos novedades sobre la llegada de este servicio, pero sí nos vemos perjudicados con los retiros de algunas series de la plataforma de Crunchyroll para desembarcar justamente en la plataforma de Fanimation, que todavía no se encuentra disponible en nuestra región. Aún así, Fanimation está llegando con mucha fuerza a Latinoamérica, sobre todo con el reciente anuncio de la cuenta oficial de Twitter de Fanimation Brasil, la cual afirma que la serie My Hero Academia llegará a la plataforma con versiones dobladas, tanto en portugués como en español latino. Recordemos que hasta el momento solo hemos recibido doblaje en español latino de la primer película de My Hero, mientras que la serie, como tal, aún no ha recibido ningún tipo de doblaje de manera oficial. Y en este último tiempo muchos han hablado sobre el asunto, que se volvían a repetir los mismos actores de la película, doblada en Colombia, que se usaba en un estudio argentino, chileno, mexicano, estadounidense, en fin. Se habló de todo y se especuló mucho más. Pero aunque hoy en día aún no sepamos con seguridad qué estudio es el encargado de adaptar a la español latino My Hero Academia, ya sabemos a ciencia cierta que la serie incluirá dicho doblaje dentro de la plataforma de Fanimation Latinoamérica. Y esta noticia se suma a la de hace ya algunos días, en la cual Fanimation confirmaba a través de su cuenta de Twitter que Shingeki no Kyojin también llegaría a la plataforma con doblaje, tanto en español latino como en portugués. Algo que desde luego es bienvenido, ya que hay gente que prefiere ver anime con doblaje, y si éste logra alcanzar unos niveles de calidad aceptable, pienso que siempre es positivo poder optar por las voces originales con subtítulos, o por una versión con un doblaje que esté a la altura de la serie. Y con estos dos nuevos títulos, ya son tres los que Fanimation ha confirmado que llegarán con doblaje en español latino, siendo estos dos mencionados y el tercero Tokyo Ghoul Re, mientras que todavía resta confirmar si series como Fruit Basket, Sword Art Online, Fairy Tail, Fire Force y Kimetsu no Yaiba llegarán también con una versión con doblaje o solo estarán disponibles subtituladas al español. Por parte de Fanimation, ellos dicen que todavía no han cerrado la puerta para traer nuevos doblajes a las series ya mencionadas, y que solo el tiempo lo dirá. Si te gustó este video, por favor dejame tu like, que eso me ayuda muchísimo, suscríbete y comentame qué serie te gustaría que tuviera su doblaje en español latino. Yo soy Nahuel Luciano, y nos vemos en el próximo video. Los quiero, chau.